hola amigos hablando chido con rosalba bienvenidos a mi canal hoy este día pues me invitaron a me trajeron lonche y pues le doy gracias a la persona que me trajo de comer en la mañana alguien me vio y me dijo señora usted ya la veo media que se anda cayendo en el solazo fui a cortar unos rosales que yo se corta los rosales para que nazcan en abundancia y me dijeron me llevaron un sándwich esa linda persona un ángel porque dios siempre te lleva a los ángeles vestidos de carne humana y me dijeron tenga señora cómese tómate un sándwich comete un sándwich le dije gracias que dios me la llene de luz de bendiciones y de amor y ahorita llegué a mi casa y otro arcángel ya me estaba esperando miren con mi comida por eso ustedes no pierdan su fe porque si ustedes pierden su fe siempre se van a encontrar solos así y siempre cuando tú tienes el amor grande a dios siempre alguien te va a dar tu comida tú ya no te preocupas por nada si presientes que sentir en verdad el amor sí entonces llegué y me dijeron tenga aquí le trajimos mire aquí le trajimos sus pizzas sus panes sus panes rellenos de macaroni y su postre le dije bueno muchas gracias no hay palabras para darle gracias a esas personas que me atienden que me tratan con amor a veces te la pasas cocinando toda la semana para tu familia pero dios nuestro padre siempre te tiene su recompensa yo les pido que no pierdan su fe que que siempre enamoren las personas que siempre en la paz y siempre esas personas dios va a mandarle a las personas los ángeles a que le llenen la pancita eh porque yo la tengo bien llenita eso sí este bendiciones para todos gocen lo que tienen este sean felices llénense de amor llénense de paz siembren para que levanten las cosechas comparte lo que tienes con tus familiares con tus amigos con un vecino no coma solo siempre dale a la persona que necesita no esperes a que te pide no esperes si tiene o no tiene tú da tú cumples con dios dale a alguien ten compartir tu comida mira a mí en la mañana me compartieron un sándwich muy delicioso bendito sea el padre celestial y ahorita llegué y otro arcángel ya me tenía algo de comer si mucha gente puede decir que estoy loca no no estoy loca estoy diciendo la verdad tú siembra para que dios siempre esté pensando que tú le dices aquella persona con el corazón y les voy a contar una anécdota en méxico yo empecé a vender vajillas en las calles llegó a una persona y le dije señora cómo puedo trabajar vendían artículos para las casas y me dijo nada más que tengas muchas ganas y ya íbamos de puerta en puerta y un día llegamos pues teníamos mucha hambre éramos muchos trabajadores llegamos a una casa tan humilde tan pobre la casa era de pura tierra y saben qué pasó esa familia nos dio a nosotros los trabajadores que no nos tenían que dar un taco en méxico se hizo un taco era carne frita con frijoles y chile rojo jamás en mi vida he probado un taco tan rico no es el taco sino como nos dieron un taco a nosotros con el corazón si tú das con el corazón dios siempre te va a llenar de manjares es una anécdota que yo les cuento con todo mi corazón no esperes si tu hermana tu hermano tu primo aquel vecino tiene necesidad ve tú y acude y dile puedo ayudarte no te ofendas yo te puedo ayudar sí porque es muy necesario es eso sembrar para cosechar porque dios nuestro padre siempre se va a acordar de lo que tú cosechas y él te va a dar acuérdense bien él siempre nos observa si bienvenidos a mi canal hablando chido con rosalba denme like suscríbanse a mi canal que dios todopoderoso les dé la paz el amor y te vuelva a dios